Con las hojas que encuentro del diario de hoy hago este sombrero igual al tuyo y en un palo de escoba cabalgo y me voy como si me fuera yendo a Cuyo Los Andes son dos colchones que saqué de la cama dos naves, estos cartones y mi fusil una rama dos naves, estos cartones y mi fusil con botones dorados de papel lice prenden mi uniforme de cartulina con maderas y clavos también inventé un soble de juguete que no lastima y en la pila de ladrillos que hay en el fondo nadie sabe que me escondo y es tu acampada del plumerillo nadie sabe que me escondo y es el plumerillo y aunque no es muy de veras y hay tanto de fantasía igual pienso que si me vieras te gustarías te gustarías te gustarías pienso que si me vieras te gustarías seguido 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 esta barba que tengo la pinto mamá con la carbonilla de un corcho al fuego Y estas botas de lluvia eran de mi papá Que me las dejó para cuando juego Soldados, suban la puerta Digo bajito Como es hora de la siesta Están durmiendo A mi hermanito Como es hora de la siesta Fue que mi hermanito Y aunque no es muy de veras Y hay tanto de fantasía Igual pienso que si me hubieras Te gustaría Te gustaría igual Pienso que si me hubieras Te gustaría Muchas gracias María Gracias por ver el video